El acelerado desarrollo de la humanidad en las últimas décadas ha estado encadenado a un declive de los ecosistemas. Los más de 7.600 millones de habitantes del planeta han enfocado sus esfuerzos en alcanzar progresos en lo civil, en lo político, lo económico, lo social y lo cultural. Pero han olvidado proteger su pulmón de vida. El aire, el agua, la tierra. Testigos de la sombra que envuelve el futuro. Es innegable que el desarrollo y los derechos humanos están relacionados directamente con la protección del medio ambiente. Y para que él tome la importancia que merece, se necesita un cambio de paradigma. Una nueva gran revolución. Que tenga en cuenta a los ríos. Los páramos. Los suelos. La flora y la fauna. Las áreas protegidas. Las buenas prácticas. Una revolución que es hoy y ahora. Que tenga en cuenta que hay que parar el cronómetro. Que corre en contra de la resiliencia del planeta. Una constitución verde. Que equilibra el progreso humano y los derechos de la naturaleza. Un pacto mundial para el medio ambiente. La frá filmingo de la vivir. La victoria del planeta. Este punto de la Leadership musical es el Padre. Que empête en contra de laụcos.